¿Qué es el Consejo Municipal de Protección Civil? Eso nos conlleva a informarles que hemos realizado actividades como rescate de personas desplegadas, rescate de vehículos, apoyo con costales, arena, achique de viviendas y colonias anegadas. Queremos decirles que de las comunidades más anegadas por el agua, las que más han sido dañadas en nuestro municipio, tenemos un total de 5.061 familias afectadas, al igual que viviendas. Tenemos un total de 16.309 habitantes, ciudadanos del municipio de Cárdenas que han sufrido estas anegaciones que nos trae este temporal. En este momento ya estamos dándole atención a un programa municipal de reducción de riesgos de desastres en el municipio de Cárdenas. Hemos estado apoyando a la ciudadanía que ha acudido ante nosotros. Colonia Emiliano de Zapata, Santa Catalina, Nuevo Porezo, Alameda, Los Poblados, Ejido Cárdenas, Nueva Zelandia, Habanero, Carrizal. Y colonias que han sido reportadas con anegaciones, ahí hemos estado para darle atención y seguimos brindando el apoyo a la ciudadanía. Ya se encuentra aquí con nosotros en apoyo para poder llegar a más comunidades. El ejército mexicano prestándonos también el apoyo aquí con llenado de costales, trabajo pesado que se realiza aquí. También estamos brindándole el apoyo a CEAS con personas que están propiamente buceando la basura que se acumuló en la bomba de captación de agua. Tenemos en nuestras manos el listado de los albergues temporales que se encuentran en el municipio. Un total de 76 albergues para acudir en un dado caso que la situación no americara. Hasta el momento se encuentran en el municipio de Cárdenas ya activados tres albergues que se encuentran en el Deportivo La Ceiba, ya en la colonia Carlos Alberto Wilson y en la colonia Santa Teresa. Estamos en coordinación con los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional que nos informa que aquí para Tabasco tendremos una tregua por unas horas el día sábado y el día domingo, ya que nos presentan el frente frío estacionario pero con pocas lluvias. Eso nos da la esperanza de que podamos empezar a abastecer un poquito más y atender a la población en sus necesidades en estos momentos. De acuerdo al informe que tenemos de fuego que está llevando en este momento la presa Peñitas, que es de 2.100 metros cúbicos por segundo, les informamos que esto nos pone a pensar que probablemente ya no nos caiga agua de lluvia, pero bueno, por los ríos, por las laderas estarán mandando más agua y probablemente hasta desbordes de ríos. Por lo que solicitamos y pedimos a la ciudadanía del municipio de Cárdenas que se mantengan alerta, sobre todo los quienes viven a los márgenes, para que podamos en un dado caso también prestar nuestro apoyo a toda la ciudadanía que así lo requiera. Por lo que respecta al H. Ayuntamiento Municipal que en estos momentos preside la ciudadana María Alejandra Pérez Sánchez, hemos recibido indicaciones de mantenernos en alerta y poder seguir prestando el servicio a la ciudadanía y atención a todo lo que conlleve a las cuestiones de emergencia. También pongo a la disposición los servicios de la Oficina de Protección Civil al 937-37-296-24 para cualquier emergencia.